Hoy vamos a preparar Bueno, vamos a a marinar una carne una carne de cerdo son costillas, bueno y la vamos a adobar la vamos a adobar una vez que tú descongelas la carne si no la gastas toda, por ejemplo si está congelada si no la gastas toda, pues adobándola te aguanta unos 10 más aparte el sabor que le da también, que es un sabor muy especial que para la barbacoa pues está de muerte por eso tenemos pimiento pimentón dulce tomillo romero, ahora le quitaremos la hoja, lo que es la rama no la vamos a echar unas hojas de laurel y un poco de pimentón picante vino tinto sal, vinagre y el aceite bueno vamos a empezar esto la verdad que no es nada complicado lo único que hay que echarle un ratillo y nos puede quedar para una barbacoa para las fechas que vienen de verano de calor bueno, puede quedar muy bien entonces vamos a echar el vinagre vamos a echar el vino vamos a echar un poco más de vino el aceite perdonad la botella pero es lo que hay un vaso de aceite esto lo vamos a guardar por aquí vamos a tapar vamos a echar la sal cuando dicen una pizca pues la pizca seguro que sí que la pizca la hoja de romero si la machacamos un poco pues más jugo más jugo dejarán en la mezcla esto vamos a sacar la hoja de laurel el pimentón dulce bueno, esto va a ir todo ya esto se llama lengua de gato supongo que lo sabréis pero bueno habrá quien no la conozca esto es un invento de maravilla esta es de los chinos esta es de los chinos espero que que haya pasado los controles de calidad vamos a ver ahora le vamos a echar los ajos que se me han olvidado los ajos vamos a echar los ajos ahora también esto cuanto más tiempo lo tengáis en adobo o sea macerando pues más sabor va a tomar y pues eso va en gusto si te gusta la carne con mucho sabor pues déjalo más tiempo que te gusta con un toque con un pequeño toque pues déjalo menos vale esto lo vamos a dejar así y vamos a preparar los ajos que se me han olvidado los ajos pues como hace pues como hace a riñano así le quitamos la piel muy fácil bueno a riñano esto lo hará mucha gente ¿no? ahí va vale esto va a ir así para que ahí va ma no 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 entonces en Gracias. Gracias.